¿Qué tal gente? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un video enfocado en este juego llamado Dead Silence que bueno, su traducción literal del inglés sería algo así como silencio muerto que pues no se escucha muy bien traducido literalmente, pero sería así. Este, vamos a empezar, hay que crear un lobby primero. Ok, vamos a darle a jugar, crear lobby de una persona, lo creamos e iniciamos. Y bueno, ¿qué decirles? La verdad este juego como que empieza un poco lento a mi gusto pero conforme va avanzando se va a poner un poco mejor y si tiene bastantes cosas que lo hacen bastante terrorífico. Y bueno, sale de advertencia, luces intermitentes, igual es muy agresivo con elementos de terror y bueno, vamos a empezar. Hay que comentar como tal, lo mismo que he comentado en juegos que he hecho anteriormente. Normalmente estos juegos se basan más en el sonido. Por ejemplo, en este punto lo tengo en sonido 1, pero escucha fuertísimo. Y bueno, esta nota dice, Leslie Quidders desapareció mientras patrullaba, perdón, coche patrulla encontrado, abandonada en las afueras de la ciudad. Y bueno, al parecer, quiero pensar que estamos buscando a esta persona. Pero bueno, aquí hay una puerta, pero ahorita nos metemos a ella. Vamos a ir más adelante. Y vamos a encontrar una herramienta. Pues ahí podemos ver ranas, igual necesitamos el martillo. Y pues no hay paso. De todas maneras, tenemos que regresar hacia la puerta. Igual les aviso, lo que les decía, ahorita tengo el volumen al 1, literal al mínimo. Y aún no se escucha fuertísimo. Así que, para que lo tomen en cuenta, le bajen un poco tal vez al video. Bueno, ya cuando el martillo se dieron cuenta, abrimos los tablones y entramos a esta ventilación. Acabamos por aquí. Y hay que ir aquí adelante donde se ve esa luz. Bien. Igual ahorita se escucha muy sereno. No hay nada como extraño. Vamos a abrir aquí. Y bueno, sale esta cinemática. Al parecer es como un tipo ritual. Dice, oh no. Brian, aquí hay un ritual satánico. Voy a necesitar una mano. Y bueno, dice, debería regresar ahora. Es que bueno, nos vamos a ir otra vez de regreso. Pero bueno. Estamos intentando comunicarnos con Brian. Hola. Brian, ¿puedes oírme? Pero nada, al parecer. Igual aquí no nos podemos mover. Es parte de una cinemática. Vamos hacia este lado. Dice, parece que la señal es mala aquí abajo. Intentamos ir hasta estos lados. Y pues no podemos. Ahora sí, ya después de que acabo con esa pequeña conversión. Pues ya nos adelantamos y nos choca un tren. Igual es mal de pararse en las vías. Pero bueno. Ahora lo que hay que hacer es irnos aquí abajo. Vamos a caminar derecho. Estamos como en este tipo de casa. Hola. ¿Hay alguien en casa? Después escuchan como unos tipo murmullos. Se podría decir. Y bueno. Ya vieron. Esta persona nos va a estar acechando. Ya vimos quién es el enemigo. Y bueno. Aparecemos aquí. Dice. Te despiertas en una pesadilla. Ahora. Dice. Mi nombre es Leslie Withers. He perdido la noción en los días que he estado aquí. Mi mente tiende a vagar lejos y profundo como el océano. A medida que me sumerjo en el agua más y más profundo. Hasta que no tenga nada más que oscuridad. No mires. No mires atrás. Y bueno. Ya. Al parecer fue una carta de. De esta persona que estamos intentando encontrar. Y que. Pues. No sé ustedes. La verdad no. No tengo muy bien presente la historia de este juego. Pero yo pienso que debe ser ese enemigo. Pero bueno. Ahora. Saliendo de aquí. Después de que la luz explotó. Vamos a caminar. Caminamos de este lado. Y vamos a entrar a esta puerta. Que es la sala de control. Vamos a caminar. Igual hay sustos. Por ejemplo. ¿Ven? No importa. No se preocupen. Vamos a caminar. Y vamos a este lado. Ok. Creo que todavía no. No deja. Hay que hacer la interacción primero. Entonces vamos a caminar. Aquí. Se va otra vez como. La luz. Y bueno. Necesitamos encontrar una llave. Así que bueno. Vamos a. A caminar. Vamos por aquí. Ok. Y no dejamos pasar por acá todavía. Y aquí está la llave en esta esquina. Ya agarramos la llave. Y. Ahora hay que regresar a donde veníamos. Que es aquí arriba. Con la llave en mano. Y ya se va a abrir aquí. Y se parece a la sala de control principal. Y bueno. Y bueno. Lo que hay que hacer es activar esta palanca. Que es de la celda número 1. Y ahora una vez activada. Pues regresamos de donde veníamos. Caminar. Cruzar. Igual se dan cuenta. La verdad. Los gráficos están bastante bien. Sobre todo para este juego. Pues. Ok. Este juego de terror. Pues. Más que nada. Es el. Sonido. Los ruidos. Que le dan un toque muy bueno. Y si nos puede sacar. Un susto. De cualquier momento. Dice. Bueno. Esta habitación es la acogedora. Pues. Vimos que. Se ve bastante mal. Tengo que salir de aquí. Antes de. Ser el siguiente. En la tabla de cortar. Vamos caminando. Nos vamos a cerrar esta puerta. Pero nosotros nos subimos por aquí. Ok. Como que se atora un poquito. Vamos a bajar otra vez. Y. Subimos. Ya. Ahora vamos a meternos por esta ventilación. Vamos de este lado. Hay como unos tablones. Y hay que cruzarlos. Se dan cuenta. Desde donde habíamos estado. Hace unos momentos atrás. Pero ahora estamos en la parte de arriba. Caminando en estos tablones. Entonces no se preocupen. Normalmente no. O sea. Es muy difícil que se caigan de aquí. Pero así que. Pues otra vez sería. Volver a hacer todo de nuevo. Es que bueno. Vamos a caminar. Allí hay un. Cadáver al parecer. Ya desapareció. Pero sigue habiendo manchas de. De sangre y de manos. Sobre todo. Pero bueno. Caminemos. Y ya estamos aquí. Se dan cuenta que es la puerta. Donde no podemos pasar antes. Ahora podemos pasar desde ahí. Y bueno. Dice estoy detrás de ti. Pero pues. Como. Como había dicho el anterior. Mejor no miremos atrás. Y bueno. Ahora. Hay que ir para acá. Y vamos a ver que sale. Como este maniquí. Y lo que nos va a dar. Es este martillo. Ahora sí. Podemos ir hacia donde está. La luz. Y vamos a caminar. Igual este. Por ejemplo. Este. De eso no se los advertí. Hay unos sustos. Así muy. Muy repentinos. Pero se dan cuenta. Los sustos. No es tanto el. Problema. Es más. Como esa cuestión de. De. Como los hondos fuertes. Pero bueno. Ya pasando esta parte. Tenemos el martillo en mano. Y vamos a tirar estos tablones. Ok. Ahora vamos a pasar por aquí. Y vamos a activar este botón. Que es parte de. Del trastero. Y esto abre esta puerta. Ahora vamos a meternos por aquí. Entre todos estos. Maniquís. Vamos a ir al cap no de. De ellos. Igual se dieron cuenta. Pues el sonido. Sonó muy fuerte. Pero como tal. Pues no hubo. Algo así que. Pues. Asustar. Ahora. En este momento no se ve nada. Les recomiendo caminar hacia enfrente. Y pronto se va a prender su litera. Ya se dieron cuenta. Y seguimos caminando. De donde. Veníamos. Ahora. Ya agarramos esta llave. Y ya con la llave en mano. Regresamos. Les digo. Sobre todo los hondos. Están muy fuertes. Y es lo que. Puede que más los asuste. Pero bueno. Ya vemos que este maniquí. Tiene los brazos abiertos. Quizás era el susto hace rato. Pero como pasamos muy rápido. Pues ya nos dimos cuenta. Es que bueno. Vamos a caminar. Hay una calavera. Y ahí está. Como la tipa. Ok. Ese. Ese sonido que tenía. Fue. Lo he escuchado un montón de videos de terror. Así que. Bueno. Les estoy empezando a ver cosas. Me estoy volviendo loco. Y bueno. No importa. Hay que bajar las escaleras. Como que se apaga. Y se prende la luz. Sale ese susto. Fue muy rápido. Así que pues. Puede que no los asuste tanto. Este se llama de aquí. Y vamos aquí abajo. Vamos por esta puerta. Ok. Vamos caminando. Cruzamos este como barril. Bien. Ahora hay que subir estas escaleras. Y vamos a entrar por este como hoyo. Como una tipo mina muy improvisada que hicieron. Pero bueno. Hay que caminar. Caminamos. Y como caemos. Y como caemos. Ahora ya caemos aquí entre todos estos maniquís. Y caminar e ir hacia esa puerta. Dice estoy soñando. Puedo ver una puerta. Igual no se preocupen. Ustedes caminen. Y vamos a ir hacia adelante. Bien. Vamos caminando. Como que se van a prender las luces conforme estamos caminando. Que como que medio nos del transportamos. Se hizo un salto medio extraño ahí. Hay que seguir derecho. Y bueno. Ahora. Vamos a girar en cuanto vemos a esa persona. Y caminamos. Dice correr no mires atrás. Supongo que quisieron poner correr no mires atrás. Pero bueno. No importa. Vamos caminando. Vamos caminando. Estamos en la puerta ahí. Pues ya está cerrada. Aquí prácticamente ya nos está siguiendo el lente. Así que pues no podemos hacer nada. Igual lo dejo así para. Pues no hay problema. Y en este punto. Aunque se muevan. Pues no va a pasar nada. Va a salir un ruso. Sí. Sobre todo ese sonó muy fuerte. Y bueno. Aquí ya veremos acabado. Prácticamente este es el final. Dice gracias por jugar. Y deja un like si disfrutaste el juego. Y bueno. Igual esa mosca. Como de película de acción. Pues tuvo de más. Pero todo bien en general. Y bueno. Como tal. Igual ya se pueden dar cuenta. El juego. Pues. Sus sustos. No podemos decir que son los mejores. Sobre todo la parte que eso está más claro. Que son los sonidos. O sea. Se escucha el juego muy fuerte. Puede que nos agarre en un mal momento. Pero. Igual no. No está nada mal. O sea. Hay unos juegos que pues la verdad. Están. Peores. Por así decirlo. No. Pero este juego pues es cortito. Tiene buena ambientación. Igual los sonidos están bastante bien. Y los sustos. Pues si los jugamos por primera vez. O tal vez. Este. No sé. Con las luces apagadas. O de noche. Pues si nos puede realmente sacar unos buenos sustos. Así que bueno. Este. Sin más. Ya saben. Este. Cualquier cosa que quieran poner en los comentarios. Este. No sé. Un comentario. Una sugerencia. Duda. O lo que ustedes quieran. En los comentarios. Los. Este. Pueden poner. Y los estaré leyendo. Y bueno. Sin más. Ya saben. Tómense. Bueno. Tomen mucha agua. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.